Cinco de la mañana con veinticuatro minutos, esta es la hora, cinco de veinticuatro, ya hay firmas para interpelar al ministro del interior, según lo que ha dicho Susel Paredes. Otro saludo a la bandera, seguramente va a ser en los próximos días, y vamos a ver, se va a ir el ministro del interior a responder a las preguntas que los congresistas plantean.